Horóscopo de cáncer para hoy, 17 de diciembre. Cáncer, si vas a comprar algo importante que requiere una inversión mayor deberás ser muy cuidadoso y leer escrupulosamente todas las condiciones. Las posiciones de los astros son propicias para ayudarte a mejorar todo lo relacionado con las vías digestivas, debes poner de tu parte. Te vas a enterar de algo que hasta hace algún tiempo era una especie de secreto o misterio. Recuperarás un dinero que pensaste habías perdido. Una reacción inesperada en alguien que considerabas amigo te abrirá los ojos frente a una situación sentimental. Tendrás nuevos y ambiciosos proyectos económicos. Conquistarás una mejor posición en el trabajo que te colocara en el punto de mira de tus superiores. Recuperarás el tiempo perdido en el amor. Sales de una duda sentimental. A pesar de los contratiempos sacarás adelante tus proyectos económicos. Tu trabajo está muy bien auspiciado. Tiempo de alegría familiar en el que muchas cosas que parecían imposibles cobrarán un tono diferente. Estás de suerte y debes aprovecharla. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.